¿Qué es la cooperativa de las Varas? Hoy somos 220 entidades de 20 provincias. Es prácticamente una rareza esto que ha ocurrido al modo de una integración operativa que genera soluciones, que no es de carácter gremial, que muchas veces son entidades necesarias para defender los distintos momentos de las cooperativas, sino también de generar soluciones para algo tan importante que han sido construir las condiciones para el desarrollo de las comunicaciones en nuestro pueblo. Venimos de viejas luchas donde las cooperativas no podían desarrollar la comunicación audiovisual en la Argentina. Se logró constituir a las organizaciones cooperativas como una organización con derechos para prestar servicios. Hoy lo podemos hacer con las licencias en manos de las cooperativas. Además, esto implicó un esfuerzo importante para presentar a las entidades cooperativas como las entidades que podían crear estas condiciones, no solamente de un servicio de entretenimiento, sino también un servicio de comunicación que hoy es convergente y que tiene impacto, como señalaba Jorge, el presidente de la cooperativa de las varas, en la economía, en el empleo, en el futuro integrador de la sociedad, en el desarrollo cultural, en las condiciones de accesibilidad para la educación. Entonces tenemos que promover de alguna manera condiciones de progreso para nuestro pueblo y estamos convencidos que el modo va a ser invirtiendo en comunicaciones porque las comunicaciones tienen un impacto en todo el campo de nuestra sociedad y en todo el campo de nuestras comunidades. En ese marco se inscribe la Fundación Consecor, nacida exactamente hace un año, donde el presidente honorario de nuestra Fundación Cooperativa Consecor es el expresidente de la República Oriental del Uruguay, el queridísimo José Pepe Mujica, que nos acompaña en el proyecto y nos respalda desde un lugar reconocible que es la conducta social ética que trasciende Uruguay y llega a ser reconocida en el mundo entero. Que un expresidente de Uruguay sea el presidente honorario de una fundación argentina cooperativa realmente nos llena de orgullo y nos potencia en la idea de crear condiciones para que nuestros pueblos sean un espacio de progreso. Vemos una Argentina con muchas dificultades, dificultades que tienen que ver con las conformaciones de los conurbanos, donde soluciones para la ciudadanía cuesta construirla, tener efectos importantes, superadores en las políticas públicas y entendemos que parte de la solución del país también tiene que ver con potenciar nuestras pequeñas y medianas comunidades. Se puede vivir bien, hay un viejo precepto de los pueblos andinos de América Latina que decía que hablaba del buen vivir y nosotros podemos tener un buen vivir en nuestras comunidades y necesitamos que los jóvenes, los profesionales, los emprendedores elijan a nuestros pueblos para vivir. No solamente se trata del servicio, del entretenimiento, que está muy bien tenerlo, sino de generar esta red de fibra. Por eso el presidente Corsecor, hace pocos días, cuando ocurrió la décima jornada de Corsecor en la ciudad de Córdoba, dijo que estamos obsesionados con las inversiones cooperativas para invertir justamente en infraestructuras de comunicación. Y no nos pone contentos solo que algunas cooperativas lo puedan realizar, lo tienen que realizar todas las cooperativas que están en el campo de las comunicaciones porque de no hacerlo, lo que estamos creando son condiciones de excursión para nuestras comunidades y claramente para la sociedad civil, la ciudadanía que habita en nuestro suelo comunitario. Entonces tenemos que crear las condiciones de esta infraestructura como aquí en Las Varas en todos los pueblos cooperativos, en cada una de las 220 entidades de Corsecor para justamente tener una integración sólida que pueda generar un progreso sostenido en nuestras comunidades que de alguna manera se transforme en una solución de equilibrio para la nación y que de alguna manera también esa solución nacional pueda provenir de esta Argentina Tierra Adentro que en general es bastante desconocida por la agenda política con distintos gobiernos circunstanciales que es bastante desconocida por los medios de comunicación ubicados en las grandes densidades poblacionales y entendemos que nuestra Argentina Tierra Adentro tiene para contar progreso tiene para crear condiciones de esfuerzos integrados porque el cooperativismo es eso implica que el asociado genere un esfuerzo y ese esfuerzo tiene que ver con invertir para auto prestarse los servicios de calidad así que estamos muy contentos, creemos que esta región donde habitan las cooperativas tan cerca es producto de un trabajo de una integración micro regional o regional que hay que poner en valor Luis Picato parte de todo lo que es la gestión en gran medida y el seguimiento y estar al lado de cada cooperativa de esta integración que se ha dado en esta región lo viene siguiendo de cerca, viene viajando, lo decimos muchas veces, está más allá que con nosotros en Córdoba y eso implica tratar de generar una solución de cooperación para que no solamente sea una solución por localidad sino también esta micro región que la verdad se transforma en una experiencia notable para ser observada, analizada y seguramente visitada por otras cooperativas de otras regiones porque no es un hecho común que suceda en la cooperación la cooperación implica el esfuerzo de estar integrado muchas veces hay que tener fundamentalmente generosidad generosidad para colaborar, generosidad para contar y proveer determinado conocimiento a partir de la experiencia que se ha logrado que muchas cooperativas pueden ahorrarse tal vez tiempo algunos insabores en el proceso de aquel que ha experimentado así que se va a transformar sin duda en un espacio, en una suerte de laboratorio también para muchas cooperativas de otras regiones que tienen que ver este proceso así que contentos y felices y muchas gracias por la invitación bueno la verdad un poquito para agregar felicitaciones nuevamente a todo el Consejo de Administración y a la localidad de las Badas por este esfuerzo felicitaciones a las demás cooperativas de la región porque sabemos los que estamos en el día a día y cada veo muchas caras conocidas que nos vemos siempre que el esfuerzo es mucho el esfuerzo de hacer entender a todo el mundo, explicar a cada uno de los consejos así que bueno, felicitarlos a todos, estamos todos entendiendo que vamos por ese camino cada una de las cooperativas está trabajando en esta misma línea que hoy las varas da puntapié inicial y bueno, con mucha alegría nosotros somos de los primeros profesionales que nos vinimos en los 90 a Córdoba porque yo me acuerdo que no hablabas de la expulsión de los profesionales de los pueblos yo soy de un pueblo muy chiquito de acá, del sur de Córdoba también y bueno, quizás hubiéramos tenido más posibilidades de la universidad del pueblo todavía estaríamos allá así que felicidades nuevamente hemos traído un pequeño presente del Consejo de Administración de Consecor que lo queremos entregar gracias y bueno reflejar un poquito lo que expresamos que bueno, que sin duda que las cosas cuando se hacen de ovarios es mucho más fácil así que bueno dejarles el saludo de nuevo, como decía Alberto, de todo el Consejo de Administración y bueno, este emprendimiento se estira empezamos con Tío Pugio seguimos estirándolo ahora tenemos la posibilidad de pegarnos con Arroyito eso también es el esfuerzo de todas estas cooperativas nos va a permitir ampliar la conectividad por la provincia y bueno, es una experiencia la verdad que, como decía Jorge y Alberto una de las más integradas del país por eso yo creo que muchas veces parece que lo de afuera es lo mejor y quizás lo mejor lo tenemos cada uno en nuestras comunidades así que felicitaciones nuevamente y gracias muchas gracias